Buenas noches, bueno hoy decidí aquí sentarme ¿Se ha conectado? Sí, hoy decidí sentarme aquí un poquito frente a ustedes Diariamente me escriben muchas mamitas preguntándome muchas cositas Entonces tal vez este es el momento para responderles un poquito Muchas gracias a todas las mamás que se están conectando en este momento Angie Huertas, Dulce Corazón, Pedro Hernández, Tawara, Isa Angélica, Jessy, Jessy, Acosta, Sonia González Entonces, hola Juliana, buenas noches Ángela, Sonia González 6 Tatacóstica, oh bien, Tatacóstica Carol del Rodríguez, Angélica Urbina, saludos Kelly Ramos Bueno, muchas gracias a todas las mamitas que se están conectando Yo estoy mirando aquí abajo porque estoy leyendo el nombre acá de todas las mamitas que se están conectando Entonces, nada, como les decía, diariamente me hacen muchas preguntas Voy a tratar de contestar la mayoría de preguntas que me hicieron Habrá algunas muy seguramente que no podré contestar Porque no estoy en una consulta médica, no estoy revisando a sus bebés Y por prudencia, por ética, por amor a sus bebés no lo podré hacer Pero trataré de ayudarlos un poquito en cosas sobre todo generales o dudas generales que ustedes puedan tener Voy a devolverle un poquito y voy a entrar al post Entonces voy a bajar tal vez un poquito la mirada Tuvimos 224 comentarios Tal vez en algún momento no logro contestarlo todo Muy seguramente en algunos videos que pueda grabar después Las puedo ir etiquetando y contestando alguna de sus preguntas, ¿verdad? Hubo muchas preguntas, un poquito con el tema de sueño Un poquito con el tema, obvio, de alimentación Muy variaditas Muchas cosas en peso, en talla, si mi hijo está bien o no Se me olvidó, pero es muy importante Todas esas mamitas que me preguntaron Mira, mi hijo tiene 8 meses y pesa 7 kilos Mi hijo tiene 5 meses y pesa 4 kilos Por ponerle unos ejemplos Es muy importante que en sus controles de pediatría El doctor, el pediatra o el médico general o la enfermera Les va a entregar una curva de crecimiento Incluso ya uno la puede bajar en algunas aplicaciones Entonces en esa curva de crecimiento Nosotros todos los meses apuntamos peso, talla y el tamaño de la cabeza Entonces cuando tengan dudas acerca de cómo es sano Bebé de peso y talla simplemente va a llegar a la curva Mira, hay una línea verde que está dibujada en la mitad de la curva Esa es la línea normal donde los bebés quisiéramos que estuviéramos Pero si tienen esa hojita en la casa y les da tiempo a hora de buscarla Téngala en la mano Esa hojita también tiene una línea o verde, si está a color O más oscura, es una línea central Esas son las desviaciones estándar Es normal también cuando un bebé está Más uno o menos uno desviaciones Entonces tenemos un rango de cero Más uno y menos uno Entonces tú te fijas Si tu bebé está en ese rango Tu bebé está bien de peso y de talla Si de pronto la curva de crecimiento De él siempre ha venido por la línea de abajo Pero va avanzando bien Está bien en su crecimiento Para que no te preocupes Es la mejor manera de saber Otra mamita me preguntaba básicamente Que a partir de que da la alimentación complementaria Ya sabemos a partir de los seis mesesitos Y con cuáles alimentos empezar Con absolutamente todo se puede empezar Aunque yo las voy llevando como la manito Les voy indicando Porque siempre les digo en la consulta Si yo te digo como mamá Puedes empezar con cualquier alimento Yo creo que uno llega a la casa y dice ¿Y entonces con cuál empiezo? Quedan las mismas Entonces siempre me gusta llevarlas de la manito Y empezar con un orden cronológico De manera que entre los seis y ocho meses Ya tu bebé ha probado absolutamente Todos, todos los alimentos Acá por ejemplo Juliana Gardner 2017 me pregunta ¿Cómo manejar la toseta en bebés de diez meses? Todo lo que sea un cuadro respiratorio Mamá siempre, siempre tienen que consultar al médico Es muy difícil a través de una aplicación Decirles tu bebé está con tos Dale este jarabe o dale esta cosa Y esto es muy difícil Recuerde que las infecciones respiratorias Se complican muy fácilmente Y a veces uno los puede ver como unas infecciones leves Pero resulta que ya cuando uno los ausculta Los revisa Esos pulmoncitos pueden tener otras patologías Entonces es mejor Siempre, por favor, no se confíen Y háganlo revisar Me preguntan mucho también acerca del apetito Y en algunos posts anteriores Les he contado Y algo que usualmente les explico a las mamás Para que sepan cuando llega el año de edad Y es que los bebés al añito de edad Y hasta los dos años y medio Entran en una etapa lenta de crecimiento Como entran en esa etapa lenta A esa edad los bebés no necesitan comer Y no les interesa A ellos les interesa conocer el mundo Explorar Entonces por eso llega un momento En que comen súper bien Y pasan unos días Y no quieren comer absolutamente nada Vuelven y comen súper bien Y pasan otros días Que ni siquiera les gusta lo que se comieron el día anterior Eso pasa y es normal Tenemos que guardar la calma Porque si no En ese momento es cuando empezamos a perder el horizonte Entonces cuando No, pobrecito, él no comió hoy nada Entonces le voy a dar Cosas que contienen dulce Porque esto sí me lo recibe Le voy a dar una galleta Le voy a dar tal cosa Le voy a dar... No Siempre nosotros como adultos Mantengámonos estables Ofreciendo siempre los alimentos A la misma hora En el mismo lugar Y sin cambiar Si tu hijo recibe un poquito hoy Y ya no quiere más Tranquila Si mañana te recibe más Pues le das mucha más comida Esto obviamente va de la mano De lo que les decía anteriormente Curva de crecimiento Si es un bebé sano Juega, brinca, salta, explora No hayas como frenarlo Pero en su curva de crecimiento va bien El médico te dice siempre Está bien de peso Está bien de peso Pues probablemente sea Algo absolutamente normal Y por ejemplo Le di visita a tres Esa fue la que me preguntó Más o menos ¿Qué le puedo dar mi bebé De tres meses Para darle el apetito? Usualmente yo les digo Abrimos el apetito Con reglas Con normas Con horarios de alimentación Con dejar los que sientan Hambrecita por lo menos Unas tres O tres horas y media Antes de los horarios principales Traten de no ofrecer Absolutamente nada Recuerden que los jugos A partir del año Máximo cuatro onzas A veces se llenan Tanto de jugos Que no debe ser así Se llenan tanto de juguitos Que claro Llega el momento de la comida Y no tienen hambre Entonces permítanles Que sientan hambre Por favor Paola Lozano Nos preguntó Un poquito De la limpieza De los niños De los dientecitos De los bebés La limpieza De los niños Hace un tiempo Hice un live Con la odontopediatra Ella nos decía La puedes hacer A partir de que Salen los dientecitos A veces yo los mando Solo con agüita Podrías usar Una cremita dental Sin flúor O podrías usar Una cremita dental Con flúor Esa cremita dental La cantidad Es como Medio granito De arroz Lo que tú debes utilizar Para cepillar Esos dientecitos A partir de que nace Normal Tres veces al día Como Como nosotros Artilao 03 nos dice ¿Cómo hago Para que mi hijo Vuelva a comer Ciertas verduras Y el pollo Y eso es algo Muy frecuente En la consulta Mi hijo Ahora Antes comía huevo Y ahora no quiere Antes quería Comía verduras Y ya no quiere ¿Cómo hacemos? Por ejemplo Con el huevo Podemos incorporarlo En otros alimentos Pues si vas a hacer Una arepita Entonces dentro De la masa De la arepita Le echas huevito Dentro de la porción De él O si vas a hacer Un panquecito De avena O de banano Ahí dentro Le echas huevito Y en cuanto a frutas Y verduras Si ellos hacen Las neofobias Les teman temor A algunos alimentos Inclusive a los que ya comían Entonces ¿Qué hace uno? Entonces voy a comer Por acá La manzana Entonces Mi hijo no quiere comer manzana Entonces dentro de Veinte días Lo vamos a exponer A las manzanas Entonces Vamos a colorear Manzanas En la mesa de centro Va a haber manzanas Todos los papás Van a comer manzanas Que delicioso Solo manzana Durante veinte días Y a su platito De comida Al ladito Le van a poner La manzana Tanto entera Como en pedazos Vamos a ir al supermercado Y vamos a comprar manzana No se habla De nada De frente Y no de las manzanas Sin obligarlos Se le pone Ahí al ladito El platito Y poco a poco Ellos van sintiendo Curiosidad Y así hacemos Con absolutamente Todos Todos los alimentos En unidad 1631 Me pregunta Que tiene una niña De dos años y medio Y aún no deja el pecho Organización Mundial De la Salud Nos dice Puede seguir tomando Lecho materna Después de los dos años Y más Si definitivamente Tú ya No quieres Que tu bebé Siga con pechito Es más fuerza De voluntad De la mamá Que del bebé Simplemente A veces se vuelve Ya en niños Muy grandes Tres, cuatro, cinco Años Algo más automático Que si el ronto Llora Que se pone molesto Que si te empiezas A buscar inmediatamente No es dejárselo Simplemente distraer Otro juego Buscar otra actividad En ese momento Que los dos Tanto mamá Como el bebé Se distraigan Pero recuerda Que por la Organización Mundial de la Salud Inclusive hasta Mucho más de los dos años Podemos seguir Tanto Lecho materna Vamos a mirar Por acá Acá nos están Preguntando un poquito Esto AM Montoya 27 Acerca de desparasitantes Antes Teníamos la rutina Desparasitar a los niños Una vez al año Esto ya lo hemos Dejado un poquito Porque estamos Cuidando todo el tema De flora intestinal Y cuidando mucho Mucho esa parte Si estamos en zonas Digamos Con riesgo ¿Verdad? Parasitosis Si estamos en esa zona Pues uno Lo pone Tal vez tomas Exámen de popó Generalmente Se toman Tres exámenes Seguidos Si hay muestra Algo Pues probablemente Vamos a dar Desparasitación Si no muestra Nada Y tu bebé Está bien Asintomático No tiene nada No pasa nada Simplemente No vamos a dar Desparasitación A Mantoya Nos vuelve a preguntar Que al bebé Se le imperan Los piecitos Y los deditos Usualmente Eso pasa Porque hacen Dermatitis De contacto El sudor Ellos sudan Mucho Los piecitos Cuando uno Les pone Las mediecitas Y ese sudor Si sobre todo El precedente De alergia Hace que se Boroten un poquito Entonces puede ser Dermatitis De contacto Recomendación No apliquen Talco No apliquen Nada en esa zona Mantenga sus piecitos Fresquitos Cuando estén En casa Usen Sandalias Y eviten siempre Zapatitos Y medias Tatam2201 Nos pregunta Algo importante Que es sobre El tema De tamizajes Visual Auditivo Metabólico En que consiste El tamizaje Metabólico Es una prueba Que se hace Usualmente En los bebés Idealmente A los 13 días De nacido 13 o 20 días De nacido Es una prueba Donde chuzan El taloncito Y ahí sacan Unas muestritas De sangre Y sirve Para detectar Muchas enfermedades Metabólicas De las cuales Nosotros No nos vamos A dar cuenta Sino a medida Que el bebé Va creciendo Y se va desarrollando Como cuáles Cosas muy extrañas Digamos Para nombres Una feliz Una feliz De tonuria Acidemias Orgánicas Fibrosis Quística Erismismo Hipotiroidismo Entonces son Muchas Muchas cosas A las que Puedes descartar Paquetes Hay de 50 Enfermedades De 20 Enfermedades Dependiendo Y el auditivo Y visual Generalmente Lo ofrecen En ese grupito Simplemente Yo les digo Es como un Chequeo Preventivo Hay cositas De las cuales No nos damos cuenta O sea Tenemos que esperar Más o menos Hasta los 3 o 4 meses Para que el bebé De pronto Siga con la mirada O si tú la haces Con un sonajero Voltee Y ahí nos damos cuenta Que escucha bien Entonces son cositas Que probablemente Vamos a poder detectar Tempranamente Recién nacido Tanto problemas Visuales Como problemas auditivos Y así poder Intervenir En tu bebé Hay unas preguntas Acerca del reflujo Recuerden Que la rehabilitación Este tema De volver La lechita En los bebés Puede ser normal Más o menos Inclusive Hasta el año De edad O hasta los 6 Necesitos de edad Obviamente Dependiendo De cada bebé De su ganancia De peso De su curva De crecimiento De los síntomas Asociados A esto Podemos decir Es normal O hay que hacer Alguna intervención O tenemos que tener Otro diagnóstico Diferencial Pero la mayoría De bebés Es normal La rehabilitación Entonces simplemente Los ponemos Semi sentaditos Siempre al alimentarlos Esperamos una media horita Y siempre Independientemente Acostaditos Boca arriba Y si es necesario Semi sentados Dependiendo de la invitación De tu médico Voy a tratar De que este Live Que he guardado Un poquito En mi canal De YouTube Arroba Melina Para así Así puedan Consultarlos Consultarlos Una y una Y otra vez Para poder Ayudarlas Un poquito Más Vamos a leer Un poquito Por acá Vamos a mirar De que todo Por allá No hay que darme Pero nos toca Simplemente A partir de las 6 de la noche Empieza a bajar Como el tono En toda la casa Relajación Haces un masaje Le das de comer Y se acuesta Digámoslo así Que todas las noches Todas las noches Hagamos lo mismo A la misma hora Y bajo las mismas circunstancias Y así Poco a poco Ellos van a ir entendiendo A esta hora Que sucede esto A esta hora Es que ya yo Me voy a dormir Pero los primeros meses La lactancia materna Exclusiva Todo lo que quieran A toda hora Y paciencia No hay nada que hacer Ahí en ese momento A ver Hay algunas mamás Que preguntan mucho Acerca de medicamentos Que pueden tomar Cuando están lactando Siempre las direcciono A una página Que se llama I Una E Guión Lactancia Punto O RG Ahí Tú puedes poner El nombre del medicamento Y te va a salir Una tablita Donde sale Si tiene riesgo Si tiene bajo riesgo O si no tiene riesgo Para la lactancia Siempre que tengan Una duda Entren a esa página Que es muy confiable Y muy segura Y ahí podemos saber Si o no Un medicamento Puede ser Administrado A ver A ver A ver No sé si tú quieres Yo me devuelvo por acá Vamos a mirar Me voy a devolver ahora Para ver a todas Las mamitas Las mamitas que están Conectadas En este momento Se demora un poquito En cargar Un poquito Un poquito Un poquito Muy bien Entonces Juliana Bueno Ya te contesté Tu preguntita Ahorita Un poquito Un poquito Acerca De la tos Seca No me deja Moverme Aquí Pedro Ok Vive de dos meses Y dos semanas Se meten muchísimo Las manos A la boca Se desespera Demasiado Parece que no Queda llena Le doy solo Pecho Dice Nery Tobar Ok Nery Tobar Ay ya Queda haciendo Muelcas ahí Nery Tobar Entonces No el hecho Que tu bebé Se meta las manos A la boca Quiere decir Que tenga hambre O que tu pecho No la alimenta La leche materna En tu pecho La alimenta Lo suficiente Lo que tu bebé Necesita ¿Cómo sabes Si o no la alimenta? Perdón En los controles De pediatría Si va ganando Buen peso Está bien alimentado Leche materna Libre de demanda Todo lo que quiera Toda hora En todo momento Curva de crecimiento Perfecta Tu bebé Está bien alimentado Sin tía Toda en el piso Se dice Mi chiquita De catorce meses Se despierta Por lo menos Tres veces en la noche Me di cuenta Que es buscando el seno Ya no sé Cómo hacer Porque solo quiere Volver a dormir Con el seno Eso es un tema Muy álgido En cuanto a esto Hay que valorarlo De manera Personal Ahorita Cada familia Tiene una filosofía De crianza Diferente Si tú En ese momento Ya te sientes Agotada Y de verdad Piensas que ya Lo puedes hacer Digamos que es Decisión familiar Pero la idea Es que a poco a poco Tu bebé se vaya Acostumbrando A no dormirse Pegadita a tu tetica Entonces que cuando Se vaya a dormir En la noche Con tu rutina De sueño No se duerma 100% En tu tetica Se duerma Al 80% En tu tetica Y cuando esté Al 80% Se la entregas Tú al papá Si vives con él O la abuelita O con quien vivas Se lo entregas Y que esa persona Se encargue De acostarle En su cunita Y en su habitación Las primeras noches Serán difíciles Pero poco a poco Lo conseguirás De todos modos Ya depende Como te digo Si ya quieres Algo más Personalizado Con gusto Con gusto Te ayudo Pero eso es Más de paciencia La TICA 2008 Dice Buenas noches Doctora Mi bebé Lleva tres meses Saliendo Y entrando Del hospital Por enfermedades Respiratorias ¿Cómo le puedo Subir las defensas? Bueno Primero Antes de todo Hay que saber La historia clínica No la conozco No sé Las causas exactas No sé Si han tenido Cuadros obstructivos No sé Si ha tenido No sé Nada ¿Verdad? Entonces Medicarte Por este medio No puedo Aunque sean cosas Aparentemente Naturales E inocuas No puedo Pero mi mejor Recomendación Sería decirte Acude a un Neumólogo Pediatra Ya sabiendo El diagnóstico Exacto De tu bebé Y todas las cositas Ya se puede hacer Alguna intervención Pilarica Pebe Dice Buenas noches Quisiera saber Que piensas Sobre el síndrome De la cabeza plana Mi bebé Se le nota un poco La cabeza así ¿Qué se puede hacer Para que no se le ponga Más plana? Bueno Usualmente Le recomiendo Lo de abuelitas La almohadita De lentejas Entonces Haz una almohadita De lentejas Que no esté siempre En la misma posición Importante En los bebés Ponerlos Aunque sea una vez al día Posición boca abajo Y ya con tu pediatra Determinarás Si su cabeza Es muy plana Y tiene una plagiocefalia Y eso está afectando Un poquito Su desarrollo psicomotor Pues debes tener Una consulta Con un neurocirujano Especializado En este tema Para mirar Si necesita Algún tratamiento De todos Ya depende Del examen físico Es cuando uno dice Hay que hacer alguna Otra cosa Y recomendación general Una almohadita De lentejas Jimena Vélez 1993 Hola doc Mi bebé Tiene 3 años Y tiene la vacuna De la influenza En este mes Tiene mocos No sé si se puede aplicar Así Con mocos No tiene fiebre Solo mocos Es mejor Es mejor que esperes Un poquito Es difícil Es difícil Ya les he dicho Formularle por acá Es bien difícil Casi imposible Más Por bienestar De sus hijos Sería muy responsable Toca que los lleves Mañana bien tempranito A revisión Para darle el mejor tratamiento Hola doctor Dice Cami Pino 94 Mi hijo Tiene 20 días Y la salida La tiene muy gruesa Y llega al punto De ahogarse Y no puede respirar bien Es normal Que tenga la salida Tan gruesa ¿A qué se debe? Mañana mismo A primera hora Se va a donde su pediatra Por favor Para revisar ¿Qué se le puede dar A un bebé De 17 meses Para que gane peso Ella come Pero no sube? Depende Depende Hay que revisar Esa curva De crecimiento Si la curva De crecimiento Como dijimos Al principio Asciende En una desviación Estándar Se llaman Esas rayitas En una desviación Estándar Adecuada Tu bebé Es delgada No pasa nada Si la curva De crecimiento Por el contrario Va hacia abajo Muy probablemente Más que pensar En darle una vitamina O algo Hay que hacer Algunos estudios Para determinar Por qué su bajo peso Hay varias mamás Que han preguntado Sobre la tos seca Del bebé Siempre Cuadros de tos Hay que consultar Independientemente Hay que consultar ¿Es bueno Que le quiten Los lácteos Por el exceso De mocos A una niña De 5 años? Pues depende Si tu niña Es alérgica A la proteína De la leche Muy probablemente Va a necesitar La suspensión La suspensión De la leche Pero no es No es una medida Que digamos Se recomienda De rutina A no ser Que tengamos Una alergia Ya determinada A la leche Han preguntado Ya varias mamás Sobre el tema De alimentación Complementaria Cumplen 6 meses Que le puedo dar Y como Ok En los posts anteriores Yo creo que ahorita Pueden revisar Yo tengo varios posts De alimentación Complementaria Echen un poquito Para atrás Para atrás Para atrás Y van a encontrar Unos videos De como Exactamente Como Como lo hago yo Porque esto es algo Que cada pediatra Lo hará de manera Diferente Entonces como Lo hago yo Ahí va Búsquenlo Bajan 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 Mucho Hace como Un año Subí los videos De como Día a día Ahora a hora Ustedes pueden Hacer la alimentación También ha preguntado Sobre el popó Bueno Una mamá Ahorita preguntó Que el hijo Tenía un mes Que es normal Que no haga popó Otra dice Que tiene 16 meses Y digo 4 meses Y si va a hacer Popó todos los días Si están alimentados Con leche materna Exclusiva Los bebés Pueden dejar De hacer popó Hasta una semana Inclusive El año pasado Hablaba con el gastro Y hasta 15 días Pero digamos Que una semana Para que no nos asustemos Leche materna Exclusiva O leche O leche En general Pueden dejar De hacer popó Una semana Pero siempre Recuerden Tienen que observarlo Si una mamá De corazón Dice que no está bien No lo ve bien No lo siente bien Hay que consultar Dice acá Mira Pau Dice Es normal Que mi hijo 16 meses No camine Solo da pasitos Tiene tiempo Hasta los 18 meses ¿Verdad? La mayoría de bebés A los 18 meses Ya tienen que haber caminado Tenemos 16 Ya da pasitos Espérate un poquito Y si definitivamente no Ya en un mes Mes y medio Ya ves hablando Con tu pediatra Doctora ¿Es verdad Que los inhaladores Vuelven dependientes A los bebés? Dice Valentina Mómez No No es verdad Valentina Los inhaladores No ocasionan dependencia Dependencia Uno puede tener A otras sustancias Psicoactivas Pero no a los inhaladores Eso es un mito Clorilla 39 Dice 5 meses ¿Qué debe estar haciendo un bebé? ¿Ya se sienta solo o no? A veces hay bebés Que a los 5 meses Se sienta solo No Se sostienen sentados Sí Pero eso es un promedio ¿No? La mayoría lo hacen A los 7 meses Ya están Se sostienen sentados Se sientan solos Más o menos A los 9 meses Leemos 90 Dice Doctora Cuando un bebé Hace reacción a un alimento Por ejemplo el tomate ¿Al cuánto tiempo Se puede volver a ofrecer? Depende del tipo de reacción Si la reacción Fue súper severa Muy probablemente Pasará un año Y no lo podrás administrar Si fue un brotecito Unos puntitos Depende de la reacción 3 meses Si tú lo puedes intentar 6 meses Lo puedes intentar Pausa Dice ¿Es normal que mi hijo De 16 meses No camine? A esa ya la contesté Si Si Esa la vi aquí adelantada Si A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Puedes guardar este video Para verlo luego Dice Cata Higuera Muy probablemente Espero Allá atrás está mi publicita Espero Que pueda quedar grabado En mi página De YouTube El canal Arroba Menina Ea Igual Ahí están todos los videos Se puede encontrar Reflujo Creo que hay de estreñimiento Y de alimentación Complementaria Hay uno de sueño Hay muchísimos Muchísimos videos Ahí que les pueden seguir Para guiar ¿Cómo evito que se chupen el dedito? Un vez de quince Se lo sacas Y se lo sacas Y se lo sacas Y se lo sacas Y definitivamente Es algo muy persistente La odontóloga Nos ha recomendado Aquella vez Como unas Digamos que Como unas manillitas Algo así Por explicarte Algo que se le ponen En el dedito Y con eso Es como Con un velcro Y con eso Se evita definitivamente Que lo Que lo meta La boca ¿A cuántos meses Se le puede dar agua? Dice Tatiana Sánchez A partir de que inicia La alimentación Complementaria Se les da aguita A los bebés Antes No necesitan Absolutamente nada ¿Los chupos Dañan los dientes? Dice Julieta Si lo usas De manera permanente Si Si lo usas De una manera Adecuada Que sería La noche Cuando el bebé duerme Pero chupa un poquito Y lo botó Muy seguramente No va a pasar nada Y también depende Del tipo de chupo ¿Qué más? Dice acá Buenas noches Doc Hay de Rodríguez M Es malo Dar licuado A un bebé de 15 Todavía Supongo que es de 15 Mesecitos No es que sea malo Ni bueno En realidad Aquí no hay nada malo Ni bueno Simplemente que si tu bebé Solamente come licuados Tal vez Tal vez Luego puede tener Un problema En cuanto a masticación A la fuerza Y saca de sus musculitos Me puede afectar Un poquito Motricidad fina Entonces es importante Pero si le das Una crema De verduras Un día Una crema De lo que sea En un día Pero él también Como hace Como mastica No tiene ningún problema Pues no pasa nada Doctora Recomendaciones Para viajar A tierra caliente En un bebé En un bebé de 4 meses Dice Joanita Univiola No se puede aplicar Bloqueador No se puede aplicar Repelente Idealmente no meterlo En la piscina Entonces si vas a Armar una piscinita Pues como esas inflables Con agüita Con agüita bien De embotellón Con agüita de embotellón Tener los mismos cuidados Que tienes Cuando estás en casa No abusar No sacarlos mucho No ponerlos mucho al sol Mejor dicho Guardarse En tierra caliente Señor Dice acá Glorila 31 Una bebé de 5 meses Bota saliva ¿Es normal? ¿Podría ser normal? Claro que sí La salivación Sin ningún problema ¿Cuál es la mejor manera De destetar? Dice Sara Que Que C-R-P-O ¿Cuál es la mejor manera? Con amor Con mucho amor Con mucha paciencia No puede ser nada traumático Ni para ti Ni para tu bebé Jenny Caru 1528 Dice Doctora Mi bebé Tiene 18 meses ¿Todavía puedo crear rutinas en ella? ¿O ya es muy difícil por la edad? Claro que sí Puedes crear absolutamente las rutinas Y cambiar todo lo que ha pasado En año y medio Lo puedes hacer Cuesta un poquito Pero se logra Y ella misma pregunta Que su bebé Tiene 18 meses Y está pesando 10 kilos Con 10 kilos 18 meses Yo la encontraría bien Depende de su curva de crecimiento ¿Verdad? Siempre vaya A la curva de crecimiento Dice Angie Huertas Mi bebé tiene 6 meses Estreñimiento Toma leche de fórmula Pero sufre para hacer popó Bueno, depende de la fórmula Que esté recibiendo Entonces puedes usar una fórmula A veces confort A veces anti estreñimiento Alimentos que endurecen Pera, manzana Guayaba Banano Aoyama Zanahoria Durazno Endureza Entonces ofrece los que nos ayudan Ya tiene 6 meses Granadilla y pitaya Entera Con la cucharita Sale Y se le da Granadilla Pitaya Kiwi Papaya Agua Tiene que tomar por lo menos 3 o 4 veces al día Unas 2 oncitas Evita la oyama La zanahoria Prefiere las otras Y si definitivamente Con todo eso no mejora Mañana donde su pediatra Doctora ¿Cómo tratar la hiperlaxitud? Usualmente no No se hace ningún tratamiento específico A veces hay algunas alteraciones Del desarrollo psicomotor Que van a necesitar Un reforcito de terapia física Simplemente eso No más Dependido 01K Mi bebé de 2 años Ronca Y ha tenido varias veces Es normal No Ninguna de las dos cosas Es normal Si hay cruz repetitivo Hay que estudiar Te recomiendo Que vayas A un neumólogo pediatra Y si está roncando Toca revisar Adenoides Entonces toca tomar Un cabo Un farincho Dice A ver ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué chupo recomiendas? Mira que Hablaba con La autopediatra Y un chupo que sea ¿Cómo te explico? Que no Son chupos Que son como Cortitos arriba Y planitos En la parte de atrás Obvio No es que esté recogedando Chupo Simplemente ¿Qué chupo recomiendo? ¿Verdad? Pero en definitiva El chupo Ojalá no Solamente en la noche Al dormir Y apenas lo boten No hay más Claudio se dice ¿Puedo ofrecer avena Nojuelas A bebé con intolerancia A la lactosa? Si es avena Sola Sin Sin leche Muy probablemente Lo puedes ofrecer Lo puedes ofrecer a venita ¿Verdad? Ok Dice acá Mito o realidad Dice Paola Nova ¿La leche de vaca Que consume la mamá ¿Le afecta a mi bebé De mes y medio? No A no ser que tenga Una alergia A la proteína De la leche ¿Qué pasa Si nos atrasamos Unos días Con las vacunas? Dice Monos Castro Pues en teoría Está expuesto Unos días más A las enfermedades Con las cuales Los protegemos Entonces Idealmente Tratemos de hacer Las vacunas El día Que nos corresponden Si ya es por fuerza mayor Traten de no pasarse Más de una semana De las vacunas Diego Le dice Cuando los padres Tenemos resfriado Y hacemos colecho ¿Qué se recomienda? Uso de tapabocas Permanentemente Abrir un poquito Ventanas Para que todo circule El lavado de manos Es súper importante Y Como estamos en colecho Entonces Se me ocurre Bebé con la cabeza Para un lado Y papás Con la cabeza Para el otro lado Natiza ¿Es necesario Dar leche de vaca A los niños O se puede evitar Con que se sustituye El aporte nutricional De la leche? Los bebés Deberían tomar Leche materna Hasta los dos años No es necesario Ni adecuado Darles leche de vaca Ojalá antes del año Absolutamente No Pero Leche materna Es el mejor alimento Ojalá Hasta los dos añitos ¿Qué más? Mucho de sueño Eso es como un examen Eso es como un examen Largo, largo, largo Y si me queda Alguna pregunta Sin contestar Tal vez luego Empiece a grabar Videitos En los cuales Puedo ir Etiquetándolas Y Y contestando Sus preguntas Así que no se preocupen ¿Qué yo recomiendo? Yogur sin azúcar Por favor En el mercado Busca Yogur sin azúcar Doctora Doctora Si se sale De viaje al exterior ¿Qué botiquín De emergencia Podría sugerir? Siempre recomiendo Algo para lavar la nariz Un analgésico O sea Cetaminofén Depende de la edad Del bebé A veces Un antihistamínico Que no nos falte Suerito oral Un poquito De probióticos Y un buen seguro médico Bueno Mucho de sueño Que no duerme Todo lo que son Un tema de sueño Me están preguntando Mucho acerca de sueño Si bien saben Ya estoy próxima A terminar Mi preparación Como asesora de sueño Consultora de sueño Entonces Son casos particulares O sea Son casos De cada familia Toca valorarlos Por aparte Aunque habrá Cosas generales Pero siempre hay que Valorar Caso por caso Por aparte Entonces Apenas termine Me enseña el diploma En la mano Las espero Uno o dos Podemos hacer Un live de sueño Dice Doctora A mi bebé De seis meses Le puede iniciar Darle huevo Le puede dar huevo Sin ningún problema Dice Acá Se puede bañar Un bebé Después de comer Jenny Sosautado Si Se puede bañar Después de comer No hay ningún problema Jenny lo dice Doctora Mi bebé Tiene dos años Y seis meses Pero eso lo dice Mamá Papá Agua Jugo Chichi Y ya Todo lo señala ¿Es normal? Depende Puede ser normal Si no ha tenido Una estimulación adecuada Pero como ya tiene Dos años y medio Mi recomendación Puedes empezar O terapia O fonobiología O nos ayuda mucho Por el tema del lenguaje La entrada al jardín No nos ayuda para enfermarnos Pero si la entrada al jardín Te ayudaría mucho O hacer una terapia del lenguaje Karen Samodog ¿Es bueno dar solo agua O se deben también dar jugos naturales Sin azúcar? Solo agua Solo agua Fruta entera Y agua Viviana Viviana Las cositas Cuando lo van Cuando lo van sintiendo Que lo pueden hacer Entonces no la podemos No la podemos frenar Diego Le dice Que recomiendan Pasarlos a su propia habitación Yo en general Depende de la filosofía De cada familia Depende de cada caso en particular Si vemos que los papás están preparados Si depende Depende de la filosofía Si estamos de acuerdo Todos en la consulta Los pasamos a los seis meses ¿Cuántas veces a la semana Puede comer El bebé? Todos los días puede comer ¿Mi bebé de seis meses Puede entrar a la piscina? Ya puede entrar a la piscina Si señor Charik Contreras dice ¿Qué hacer cuando no mastica? Ya le deja aguantar hambre Si hay problemas en realidad De masticación como tal Debes consultar con fonobiología Para que empiecen a fortalecer Estos musculitos Y también puedes empezar A desensibilizar No sé cómo está La parte de motricidad fina El ensuciarse El sentir texturas Todas esas cositas Es muy importante ¿Y si es porque no quiere comer? ¿Y si es porque no quiere comer? Toca ponerlo Sentarlo Explorarlo Dejarlo Que sienta Doctora Mi bebé ¿Tiene un brotecito fino En la carita Que se puede ver? No te sé decir Porque los brotes Toca verlos Usualmente La mayoría De causas de brotes En bebés Es por los productos Perfumados Que usamos Entonces evitar Usar Algún tipo De productos Perfumados Natalice 28 Doc Mi hijo de 6 años Tuvo gripe Hace más de un mes y medio Pero no le han querido Quitar la moquera Y hay días En que le sale sangre Toca revisarlo A ver ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo normal Que un bebé De 5 meses Duerma? De 5 meses Probablemente no te va a dormir Toda la noche Puede estar durmiendo En 24 horas Sumando todos los sueñitos Alrededor de unas 13 a 15 horas Más o menos Diana BDGS Dices Bueno ¿Desde que nace Aplicar shampoo Jabón Y loción? No Usualmente Yo no mando Nada de esas cositas Yo mando productos Muy 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 neutros Para evitar Lo que hablamos Ahorita Brotes en la piel Doctora Unas noches Dice Ivonne Rojas ¿Qué alimentos No debo darle A mi bebé Antes del año? Ella tiene 7 meses Miel Obviamente Leche de vaca Obviamente Y cosas con dulce Con azúcar Nos preguntan acá ¿Cómo podemos Calmar los malestares De la dentición? Con un ejercito frío En fría Si se lo pones Así en las enciditas Para que eso Les calme un poquito El dolor O el malestar De la salida De los dientes Diana PN dice ¿Uso del pañal Hasta qué edad? Depende De cada bebé Digamos que De ahí a los 3 años Todos van a usar el pañal Ya depende De cada bebé No hay que presionarlos En esa etapa Cada uno va A su ritmo Dice acá ¿Cómo crear Aditos de sueño? Ok Luego van a hacer Un live de sueño Cuando ya tengan Mi cartoncito En la mano Dice Mi hija Estamos ahí Estamos ahí con la etapa Todavía de separación Entonces tal vez Extraña la mamá Un poquito Hola doc ¿Es malo darles paletas De leche De leche materna Cuando tienen moquitos? No Es más Cuando tienen moquitos Yo personalmente Nunca Suspendo nada De frío Ni nada De esas cositas No Para nada Ya repitiendo Sí Bueno Yo creo que esto fue Como un mini examen Sé que quedaron Muchas preguntas Dime Dime ¿Qué pasó? Ya me iba a esperar Doctora ¿Qué opinión tiene Con referencia El uso de tecnología Televisión y celular En un bebé De 20 meses? Antes de los 2 años Después de los 2 años De 15 minutos A media hora al día M de Marti ¿Se le puede aplicar Vacunas a mi bebé Que no vienen En la cartilla de salud? Claro que sí Las vacunas Que no están Dentro de la cartilla Son Menicococo Que se puede aplicar A partir de los 2 meses La segunda dosis De hepatitis A Que se aplica Al año y medio La segunda dosis De varicela Que la puedes aplicar A los 2 años O a los 5 años Esas son básicamente Las que no están Imposible de corchar Es una duradísima No, esto es como Un examen aquí En vivo Pero no Yo trato de contestarle Lo más que pueda Obviamente me perdonarán Si a veces hay cosas Que no les puedo contestar Es que Es más por el bien De sus hijos Que por otra cosa O sea Yo no puedo contestar Doctor Mi hijo tiene mocos Y todos ¿Qué le doy? Eso es imposible Contestar Por el bien de sus hijos O sea Siempre por el bien De sus hijos Piensen en ellos Y siempre consulten Sé que en una mamá Una con otra Se están aconsejando Dale esto Dale lo otro Dale lo otro Y tal vez por eso Es que muchas veces Nos llegan niños complicados Ya la consulta O pues yo no trabajo En hospitalización Pero en hospitalización O en urgencias Ya nos llegan complicados Entonces No automediquen Siempre Siempre, siempre Acudan A un profesional Yo sé que da pereza Salir a las 9 de la noche A irse a un servicio de urgencias Que está súper lleno Que está haciendo frío En Bogotá Y todo eso Pero es mejor exagerar En el caso de sus hijos Es mejor siempre Muchas gracias Todas las mamitas Que se conectaron Trataré de hacer esto Un poquito Bueno En un tiempo Volveré a hacerlo Vamos a mirar Si hacemos unos videos Para contestar Otras preguntas Y recuerden que En la página De YouTube Menina Air Pueden encontrar Este video Seguramente Crucemos los dedos Y muchos más Donde podemos resolver Todas sus dudas Vamos a mirar Vamos a mirar